Buenas noches, me llamo Mario, Mario Padredes, y tengo una familia muy hermosa, seguramente como la de ustedes. Vivimos en una casa grande que pago con mucho esfuerzo y a veces me siento muy cansado. Me levanto a las seis de la mañana, apenas desayuno y siempre salgo apurado a la oficina. Cuando llego, mi jefe me está esperando con alguna nueva exigencia. Mario, necesito el trabajo para las dos de la tarde. Recuerda, es muy importante que esté a tiempo y con todos los anexos que necesita el cliente. Además, quiero una copia para mí, dos para contabilidad y otra para recursos humanos. Así que, a correr Mario. Como casi siempre, tampoco ese día almorcé. A veces almuerzo muy poco y generalmente cuando lo hago es corriendo. Muchas veces pienso que trabajo doce, catorce, dieciocho horas diarias y quien más lo lamenta es mi familia, especialmente mi pequeña. Papá, papá, llegas tan tarde que apenas te veo. El fin de semana tampoco tuviste tiempo para nosotros. Hace mucho que no salimos juntos. Ya no me compras helados ni vamos al cine. ¿Aún me quieres, papá? Valeria, es hora de acostarse. Deja tranquilo a tu padre que está muy cansado. Dile buenas noches. Buenas noches, papá. Sí, hijita. Te amo. Si supieras que todo lo hago por ustedes, para darles más cosas. Una televisión más grande. Un carro más espacioso. Cero kilómetros. Un ordenador con mayor resolución. Y este es el nuevo teléfono con pantalla hipersensible al tacto. Mayor cantidad de gigabytes, más aplicaciones de voz y reconocimiento facial. Sin duda, el mejor regalo para su hija en esta Navidad, señor Paredes. Sí, estoy seguro que con esto la contentaré. Aunque ya no se sentirá tan triste y podremos comunicarnos mejor. Aunque, realmente, en horas de oficina no tengo tiempo para hablar con ella. Con mi esposa, tampoco. Incluso ya no nos comunicamos como antes. Con cariño, con respeto. Y en su lugar solo hay disputas, estrés y cansancio. Mucho cansancio. Señor Paredes, tengo una noticia poco alentadora que darle. Sus últimos exámenes revelan que su salud se ha deteriorado mucho. No es posible que usted continúe llevando este ritmo de vida. Podría tener serias consecuencias si no toma un descanso. ¿Descanso? ¿Descanso, ha dicho doctor? No puedo descansar. Y si descanso, ¿quién pagará el alquiler? Y las cuotas del auto? Y las facturas de los seguros, del ordenador, del nuevo teléfono. Además, no puedo parar de trabajar. Hay algunos colegas que quieren verme fuera para quedarse con mi puesto. Yo los conozco bien. Sé de sus intenciones. Me golpean el hombro como amigos. Pero en el fondo, solo esperan que cometa un error. Bien hecho, Paredes. Eres el mejor. En realidad, el informe lo entregó tarde. Y creo incompleto. Ah, ¿y sin las copias? Además, míralo. Ya está viejo. Y un poco desastrado. ¿Piensas lo mismo que yo? No es conveniente un empleado así para la empresa, no. Es cierto. Me siento viejo y muy cansado. Ya no es igual que al principio. Además, me pregunto si estoy solo en todo esto. Si a Dios le importo aún o si Él también me ha abandonado. Con nosotros no te sentirás solo, hermano. Ven a nuestro templo. Estamos aquí, muy cerca. Todas las tardes, leemos el gran libro de nuestro líder espiritual. Y por una pequeña cantidad mensual, encontrarás con nosotros el camino para disfrutar plenamente esta vida. La única que tenemos. Toma nuestro folleto. Te esperamos. Mario. Sí, gracias. Iré. Total, no tengo nada que perder. Y, como dices, esta vida es solo una. ¿Mario? ¿Mario? ¿Sí? ¿Adónde vas? Señor Jesús. Yo nunca te he abandonado, Mario. Eres tú quien se ha alejado de mí. ¿Yo? ¿Cómo, Señor? Cada vez que me relegaste de tus prioridades, a cambio de las cosas que codiciaste con tanta facilidad. El dinero, las posesiones, el poder. Cada vez que me dejaste esperando en casa con la cena servida. Cada vez que te despreocupaste de tu salud, olvidándote que yo habito en ti. Tienes razón, Señor. Dime, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer? Que vuelvas a amarme por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, como lo hace un niño pequeño con su madre. Que me permitas vivir dentro de ti para guiar tu vida, y que camines por ella con humildad y sencillez. Solo de esa forma serás parte mía y yo tuya, y habitarás en la casa de mi Padre por toda la eternidad. Sí, Señor. Pero no entiendo. ¿Qué es la eternidad? Es tener vida después que termine tu paso por este mundo. ¿Vida? ¿Pero cómo, Señor? Significa no morir con la muerte, Mario. Mira, tu cuerpo es como la hierba, y la gloria que persigues en esta vida es como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se marchita y cae. Pero Dios no. Dios permanece para siempre, y lo ilumina todo con su luz. La eternidad es mi Padre, Mario, y quiere que tú estés allí con él. ¿Allí? ¿Dónde es allí, Señor? La eternidad está en el Espíritu que te fue dado en el bautismo, ¿recuerdas? Y debes regresar al Padre Dios. Para eso, debes cuidarlo y no abandonarlo con las cosas de este mundo. Por el contrario, debes alimentarlo con las enseñanzas del Evangelio. Por eso vengo cada año en Navidad, para recordárselos, para que no las olviden. Y ahora, te vi tan solo, Mario, que vine a verte y a decirte que yo soy el regalo de mi Padre a la humanidad. Yo soy el regalo de mi Padre a la humanidad. Tómame en brazos y llévame contigo. No vuelvas a dejarme, Mario. No, Señor, no lo volveré a hacer. Ven conmigo. Ven a mi casa esta Navidad. No, Señor, no lo volveré a hacer. Pena, pena, pena en el alma, ¿por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está. Pero que sepas que en esta noche él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven conmigo. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas sin perdonar ningún error. Ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos. Pues nada se perdió. En estos días todo se olvida y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más.